Muy buenas retros, sean amados y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Crash Team Rumble Chicos, volvemos con la semanita de Reaper Root Consiguiendolo todo a tope, que la verdad está costando un montonazo Nos faltan solo 3 objetitos, vamos a verlo en un segundito Tenemos 2 skins por conseguir, que nos falta una canica y nos la equiparemos para verla en el día de hoy esta skin Otra, bueno, otras 5 canicas para conseguir esto, ya tendríamos completo todo el pase de Reaper Root Y si os dais cuenta, tenemos también 2 partidas que ganar para conseguir ese sombrero Que supongo que llevaría Reaper Root, aunque lo puede llevar cualquier personaje Así que vamos a ver que tal salen las partiditas Me estoy forzando, estoy haciendo muchísimos vídeos largos porque si no lo he completo el pase chicos Pero así tenemos una semanita entera del personaje nuevo Que así hemos ido mejorando, veis como hemos ido creciendo durante toda esta semana Con los nuevos capítulos, que la verdad cuesta bastante y aunque para que no, es complicado Bueno, pues comenzamos con la primera partidita del día de hoy Allá que vamos Reaper Root, en este mapa es bastante bueno Ya sabéis que tenemos que recoger las canicas, vamos a ir reforzándonos el máximo posible, vale Yo voy a ir a por sus gemitas, esta vez si que lo he dicho bien porque me refiero a las gemas de aquí Vale Vale Vale, increíble Súper buena esa persona, eh Vale, creo que ya lo tengo No me lo puedo creer que justamente haya entrado alguien Nada, chicos, paso, paso No me sale rentable, eh Si me saliera rentable me daría igual, pero es que no me sale rentable No me sale rentable estar persiguiendo a alguien Increíble Bueno Cosas que pasan, chicos, cosas que pasan Está todo planeado, mentira Hola No, ya empezamos con este Este, este, este era el último Os acordáis de Vale, espérate, espérate Espérate Vámonos Perfecto Ahí está la gema, por cierto Vamos a ir a por ella Os acordáis del último que Mira, a nivel 100 Ya empezamos con la gente esta que está súper chetada Que no me quejo, vale No me quejo, evidentemente son buenos Y me gusta jugar contra gente buena Ala Ala Lo siento, pero es que se la debía Ahí está la venganza A ver, a ti que te pasa, crack A ver, a ti que te pasa Dímelo Vale, tranquilos Espérate Cae Ahí está, chavales Si esto es así Si se meten contigo Lo mejor que puedes hacer Es reventarlos tú Vamos a pillar esta reliquia Esta otra reliquia Creo que podemos activar el Eso, justo Lo del bombardero Vamos a intentar activarlo Vale Vamos a ver El bombardero es que no sabe darle Vale Puf, me acabo de liberar de una buena Voy a pasar de él Vale, no, 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 no Va a ir a por mí Prefiero pillar esto Si puede ser Para ahora cuando pueda Intentar reventarlo De momento por lo menos Ya estoy tocando bastante la moral Vale No puede ser Es que es muy bueno este hombre Este hombre creo que es el mismo Que me tocó la última vez Con él Es el mismo que me tocó Cuando me estuvo reventando Ese corte Creo que es este mismo Creo que es este mismo Totalmente No estoy seguro Pero creo que es este mismo A pesar de que Evidentemente esto Creo que tiene crossplay Pero no tiene No tiene Bueno, no tiene demasiada pariante No tiene para PC Ni nada Entonces solo tiene offplay Y Xbox Que yo evidentemente Lo estoy jugando en play Como veis No hace falta ser un genio Para eso Vale, hicimos esto A ver, yo no entiendo Esta peña ¿Por qué viene a por mí? Mira Míralo Si es que Es bueno El crack este es bueno No me voy a ganar No me voy a engañar No me voy a engañar Este tío es bueno Este tío es bueno Me estoy comiendo todo Pero mi trabajo es Intentar tocar la moral Míralo Nada, con este hombre Me va a costar ganar la vida Os lo digo yo ¿Y esto? ¡Hombre, crack! Mi visión me hace Tocarte los huevos Espero que lo sepas ¿Vale? Estén atentos Perfecto Atentos No puede ser No lo ha dado Me convierte, chicos El maldito corte sexto es bueno Es muy bueno Hay personajes que digo yo No valen una mierda Con jugadores, digo Pero este es muy bueno Y se reconoce Más el nivel 100 Es buenísimo Yo soy nivel 55 En el pase Así que Unas cuantas horas más Le ha echado más que yo Todo se ha dicho Yo voy a pillar Si puede ser la gema Voy a intentar ayudar A mi equipo Pero esta No la tengo clara De que vayamos a ganarla Por lo menos ¿Vale? Por lo menos No tan fácil Está también El crash este No me lo puedo creer Ya no puedo hacer nada Chicos No puedo hacer nada No puedo hacer nada Están con el boca a boca Me alegra tener gente así De buena Para aprender Cómo es usar un buen personaje Como Cortex Porque no sé cómo lo hace Pero tiene un Tom con ese personaje Sabe usarlo muy bien Por lo que veo No, no me da tiempo a nada más No me da tiempo a nada más Me ha empujado Incluso a la planta Buenísimo Este hombre Buenísimo Me alegra jugar Contra gente así De verdad Hay veces que dices tú Estoy reventando Pero ahí cuando te revientan Aprendes Es que eso es lo bueno Se reconoce Vale, igualmente Hemos cancelado 300 pumpas No está mal ¿Vale? Máximo de todos Los dos equipos Y hemos conseguido La canica Creo que desbloqueamos Si no me equivoco Skin Por favor Venga, un poquito más rápido Ahí está Ahí está Skin que hemos desbloqueado ¿Vale? Vamos a probarla ahora Y también Esto para aquí ¿Vale? Vamos a ir a probar la skin Mirad Todo lo que estamos consiguiendo Por favor Mirad Y otro Todos Hemos conseguido Un montonazo de cosas ¿Eh? De puntos Eh... Vale Pues vamos a ver si Pillamos la skin Tenemos dos skins Tenemos esta Y esta Bueno, la verdad es que son feas las dos Así que Vamos a seleccionar el poder Este mismo ¿Vale? Este mismo poder Y ya está Creo que se ha ido El que estaba reventando No se ha ido, ¿no? Pero bueno Vamos a probar esta skin Y luego probamos la de la otra Con la camiseta Que simplemente cambia de camiseta Y ya está Que creo que es la del pase Pero bueno Como hemos subido este señor A nivel 6 Ya tenemos un recolor Por decirlo así Por cierto La skin de atrás de Kral La tengo Y está guapísima En un vídeo Os la enseñaré Si no os lo he enseñado ya Porque está chulísima Y comenzamos en el mapa clásico Bien Aquí es fácil encontrar las gemas Porque normalmente Al ser un mapa pequeño Y tan abierto Se ven rápido ¿Vale? Pues a lo mejor se confunde con el suelo ¿Eh? También te lo digo Pero normalmente No tiene que ser así ¿Vale? Perfecto Bien Voy a intentar pillar todo Si os dais cuenta Voy volando Medio volando Todo el rato ¿Eh? Vale Van a meter ellos puntos Ya de primeras Odio muchísimo A la gente así ¿Eh? Juega muy bien Se las apañarán también Cuando esté Ahora que no está el Cortex O a lo mejor el Cortex Creo que no Creo que no está ¿Eh? Vale De momento no Cuidado Cuidado Me lo imaginaba ¿Eh? Me lo imaginaba Este no es el Cortex ¿Verdad? Porque maldito sea No, no es el Cortex No es el Cortex Es nivel 63 Pero no es el Cortex Tengo que encontrar La gema Que saldrá dentro de poco Si es que no ha salido ya A ver Voy a buscarlo un segundito Chicos La verdad es que le tengo un asco A este tipo de personajes Como el que yo llevo ¿Eh? Prefiero un No 200 No Maldita sea Me siento Me siento que estoy haciendo más mi trabajo Porque soy un personaje De defensa Y no he defendido ¿Vale? Como veis Es un personaje Para estorbar Este es un personaje Para estorbar No activen las pelotas De playa ¿Eh? Vale Perfecto Bien Bien Venga Vamos ¿Ahora qué? Ya no hay ningún chulo Por aquí Estoy intentando buscar La gemita Chicos La gemita ¿Dónde puede estar? Vale Estoy mientras Pillando reliquias Si puede ser Por si acaso Vale Tranquila Me encanta Cuando no sabes Qué estás haciendo Ni el otro tampoco Y empecéis a dar golpes En el aire Esto es como los juegos de lucha ¿Vale? Cuando pulsáis todos los botones Pues esto es lo mismo Más o menos parecido Pero va a venir este Healy A tocar No, no Venga Eso me ha parecido muy sucio Por vuestra parte Que lo sepáis Pero sucísimo Muy sucio ¿Vale? No me lo puedo creer Chicos Se cae Se cae Odio Odio la movilidad De este personaje A ver Creo que he visto la gema ¿La veis ahí? A la izquierda A la derecha Perdón Justamente nada más entrar Aquí está ¿La veis? Aquí está Qué suerte hemos tenido La verdad Voy a hacer una cosa Voy a intentar ir a por esto Pillamos todos Tres Perfecto Cinco Vale Acabo de ver Como un compañero nuestro Se ha caído Vamos a intentar Usar esto Vale Vámonos Vale Quita Quita Lo bueno es que tiene este Es que es No puedo No puedo Olvídate Olvídate Olvídalo 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 Son tres Contra mí Vale Vale Puedo jugar muy bien Y lo digo en serio Puedo jugar muy bien Con ellos Bueno contra ellos Pero cuesta Vale No puedo ¿Vas a intentar Reventarme o qué? Inténtalo Inténtalo Me gustaría Me gustaría verlo El potenciador Del equipo rival Terminó Vámonos Lo ha tenido que flipar Lo ha tenido que flipar La tauna Yo iba en busca de la tauna Y el otro no me estaba persiguiendo A mí claramente Que estaba yendo a por mí Todo el tiempo Pero Qué flipada Qué flipada Me he reído un rato De la tauna Por lo menos Las cosas hay que Reconocerlas también Cuando yo Cuando me pegan la peliza Lo digo Vale Vale Pues bueno Así podemos Seguirnos toda la vida ¿Estás cansado? Me parece feo Espérate Gili Ah vale Que hemos hecho La misma técnica Increíble Mágico Mágico Vale Vale Espérate Yo no me encargo De meter Pidas Ni bolas Ni polla Vale Espérate Me mata Mi misión es reventarlo Mi misión es reventar Y tocar la moral Todo el tiempo Necesito Conseguir reliquias Porque estoy muy distraído En este match En este partido Vale Estoy muy distraído Y necesito bastantes reliquias Y a ver si puedo conseguir Algunas Para las pelotas de playa Básicamente ¿Y esa bola? ¿Cómo ha conseguido Que esa bola Hice ir a eso? Vale 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 Tranquilos Vale Vale Me gusta la pelea De Reaper Root No sé quién le está Motando Pero alguien Le está Motando Odio cuando la gente Se mete en medio De las peleas De a los Reaper Root Pero bueno Ya que se ha metido Me parece feo eso Pero bueno Pelea de Reaper Root Pero con Con pelotitas Oye No entiendo Ven aquí No te voy a dejar Que vuelvas ahí Da una Espérate No llego No llego Vale Vámonos Tenemos pelotita Vamos a por este señor O señora En este caso Vale Tranquilos Ojo La que estoy liando Aquí en un momento ¿Eh? ¡Pum! ¡Pum! Vale A mí me daría vergüenza Hermano A mí me daría vergüenza La que te acabo de hacer A un equipo entero La que le he hecho ahí Chicos Es de jugar bien Voy a Ni siquiera voy a ir A echarle su mano Voy a ir a marcar puntos Y ya está Ahí está Ahí está Ha ganado El gustete Este ha ganado muy bien Ha jugado muy bien Que esto creo que era el Ripple Root Pero hemos jugado nosotros mejor Esta vez Si veis En unas me pegan palizas Y en otras pego palizas yo Entre comillas He cancelado 700 bumpas Una canica más para nosotros Nos faltan 4 Desde el centro No sé qué significa ese alarre De que me han dado Pero bueno Ahí está Otra cosita de bloqueada Nivel 56 Un poquito más de Ripple Root Gana partidas con Ripple Root Perfecto Nos falta solo una Partida más por ganar Con Ripple Root Y tenemos el sombrerito también Si no hemos desbloqueado ya Creo que no A ver Tenemos el sombrerito ya No Pero tenemos un nuevo gesto Que parece incluso gracioso A lo mejor me lo pongo El sombrerito creo que todavía No hemos desbloqueado El sombrero de mago Todavía nos queda mucho por hacer Pero bueno De momento Vamos a probar esta skin ¿Vale? La del jersey Que estará muy divertida O por lo menos Mejor que un recolor También puede ser Esta skin Bueno Chavales Bueno Vamos a ver Porque se nos viene grande Nos viene encima Y pelea Chavales Pelea Ya sabéis que estamos en este Mágico mapa ¿Vale? Ahí está Ahí trabajando el equipo Ya sabéis que en este mapa Me voy a centrar muchísimo En las reliquias Para el próximo episodio Ya jugaremos con Embryo O algún así Un poquito más Fuertecito Por decirlo de alguna forma Y creo que es aquí Donde tengo que defender ¿No? Espérate Quiero conseguir esto Todavía no tienen ventaja ¿No? No entiendo ¿Qué? ¿Spamear el botón? Pues yo te lo spameo Cariño Mala No me lo puedo creer Que esté lleno esto De tres personajes De verdad Oye chicos Qué obsesión Qué obsesión Con de ir tres a por mí Yo sé que estoy en la base Yo sé que estoy en la base enemiga Y al estar en la base enemiga Pues te arriesgas A que te revienten Porque estás tú solo Algo normalito Lo entiendo Entendible Ven aquí Voy a hacer Que odies jugar a este juego Crack Voy a romper esto Perfecto No te da tiempo No te da tiempo ¡Hombre! ¡Hombre! Voy a reventarlas a todos ¿Estás seguro Que puedes luchar Contra un hombre como este? Bueno Contra un canguro como este Ahí está Perfecto Vale Necesito encontrar la gema La veo ahí ¿La veis? Lo importante ahora Es la gema Lo importante es la gema Vale Pillamos gema Sé que suena estúpido Que vaya A por las gemas Antes que a ganar Por cierto Mi equipo es que lo está haciendo También un poquito Como el culo Vale Digo como el culo ¿Por qué? Porque estoy viendo Que mi equipo No está No está consiguiendo nada Vale Tranquilo Pillo esto Vale Justísimo A mí no me importa Crack Mira lo que ha durado Ven aquí Vale Vais a entrar Por donde yo quiero Vamos Ven Encima por tonto Lo has puesto mal No me lo puedo creer No me lo puedo creer El Oxide El Oxide El Oxide De los De los Simpáticos Iba a decir No me lo puedo creer Siempre aparece el Oxide De verdad Por favor Oxide Déjame tranquilo Creo que es Lo que más miedo tengo Vamos Es que aquí no somos amigos Crack ¿Qué pasa? Es que no podía salir ¿Verdad? Vale Tranquilo No No De verdad En cuanto me impulsa Es más de lo que yo puedo llegar Esto con 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 el otro No sería tan difícil Porque tiene muchísima movilidad Entre que salto Vuelo y hago cuatro cosas Yo he llegado al otro lado Creo que mi equipo No está haciendo nada No es broma Vamos a ver Pero de verdad ¿Piensas que puedes conmigo? Hombre Es que me parece Abreconcante Que vengas a hacer eso Vale Vamos a poner esto Bueno Vamos a aprovechar Ahora mismo que no hay nada Vamos a quitarle Las esperanzas A este señor Vale Ah, que eso es todo Lo que se te ha ocurrido ¿No? Mira Como te vienes así Vergüenza me ha dado Vergüenza me ha dado Solo oigo eso Esto es por si Necesitaba un poquito de ayuda Yo Ven aquí Ven aquí A ver ¿Por qué sois tan chulos Cuando estéis los dos? Pero cuando estéis solos Sois unos cagados Todos Venid Si tan malo no es Si os voy a dar Por pelos Yo voy a repartir A todos Porque yo voy a repartir A todos No unos más Ni unos menos Ala En serio Que casualidad Que se ha roto La 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 bola En ese momento Pero vamos perdidos Chicos Porque nos están Sacando muchas ventajas Y mi team No está haciendo nada Quería deciros que sí Pero en verdad Mi team Está haciendo Mierdas Porque mira Todo lo que le estoy pegando Yo de paliza A este pobre hombre Míralo Habéis visto Eso Habéis flipado ¿Eh? Habéis flipado Porque yo también He flipado Vale Tranquilos Que va a ir Tauna por aquí Hay quien ha aparecido Por aquí antes Vale Creo que se va Perfecto Ya empezamos con el Omni de outside Ya empezamos con el Maldito Omni de outside Me está tocando a mí Bastante la moral Míralo Míralo Chicos Si es que Y viene a por mí El único que está Defendiendo Bueno Defendiendo Atacando a los otros Y viene el otro Se lo van a hacer ya Yo creo que La siguiente Si no marcan Es porque son Tontos No voy a engañar ¿Vale? Es porque son tontísimos Claro Yo lucho por todo Venga Y otra vez El oxide Ha venido dos veces A por mí En la misma Parte En la misma Ronda Increíble Usted te ha ganado Pero porque Mi equipo ha sido Un mierda Sinceramente Mi equipo ha sido Un mierda No sé que ha pasado Pero mirad Atentos a esto ¿Vale? Yo me sacáis 700 denegados El otro ha sido 1000 ¿Vale? Pero yo 700 Y es que mi equipo En plan Venga por favor A hacer algo Por lo menos Hemos conseguido La gema Que no está mal Vale Esa fantástica Gema Que ha costado Lo suyo Hay otra más Vamos a echarnos La última Del día de hoy Chicos A ver si conseguimos La victoria De Reaper Root Yo creo que ha sido La skin Que me ha traído Mala suerte Así que Vamos a ponerle Esta en la espalda Podría quedar bien No verdad No queda como el culo La verdad Es que la verdad Es que las mochilas No me gustan Casi nunca Ningún personaje Quedan a veces feas Pero bueno Vamos a ver Que ocurre ahora Chicos Vamos para allá Este mapita Lo hemos jugado Con este personaje Esta va a ser La última partida Del día de hoy Descansaremos un poquito Porque madre Nos va a costar un poquito Vamos a ver Si conseguimos la gemita Que es lo importante Ahora mismo La gemita ¿Vale? No, la gemita La canica Nunca voy a decirlo bien Vamos a ver Espera aquí La cuestión está Entre que este Se entretenga con nosotros ¿Vale? ¡Ojo! No me lo puedo querer No me lo puedo querer No sé si la he hecho Creo que sí No me lo puedo querer Bueno Hemos conseguido potenciador Yo he sacado un potenciador Por lo menos Vamos a ver Estoy buscando la gemita Creo que la gemita Aparece más tarde En algún momento Y tú no te das cuenta ¿Vale? No sé en qué momento De la partida Aparece la gemita ¿Vale? Pero sé que aparece Que eso es lo bueno Y este Este que está aquí Siempre tocándome la moral ¿Eh? Vale, vamos a ver ¿Qué gemita es aparte? Porque me está persiguiendo Creo Creo que me está persiguiendo El crack ¿Eh? El mastodonte El bichoto No veo la gema No veo la gema Vamos a ver Vamos a ver Y reba Me ha reventado ¡Ah! Chicos Gemita No, no, no Estoy buscando por todos los sitios Cada vez que me ponen el mapa Así aprovecho para buscar Pensaba que esto era gema Pero no No es gema Lógicamente No puede ser Están jugando muy bien Están jugando ellos muy bien también Me alegra Porque me gustan los rivales ahí duros Mientras que mi equipo sea lo mismo que yo Me parece todo correcto Bueno, si Bueno, bueno, bueno Es relativo Es relativo Vamos a ver Vamos a ver Una cosa es que me parece que Están jugando bien Y otra cosa es que vayan los cuatro Contra mí Eso no me parece bien tampoco Vale, estoy viendo la gema De ahí La acaba de salir ¿La veis? ¿No? Está aquí justamente Vamos a por ella Gema barra Barra canica Que algún día prometo decirlo bien Vale Vale, pues ahora apañaros con él Apañaros, apañaros Si yo se lo vengo a tocar aquí la moral Ataca Ataca bicho Me ha tocado el bicho tonto Me ha tocado el bicho tonto Que no hace calambre El único que no hace calambre Bueno, de momento Vamos bien, ¿no? No No, 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 no Sabía que eso iba a pasar Lo más triste es que Sabía que eso iba a pasar Vamos a ver No Se me escapó Vamos, ven, ven, ven Si aquí para tocar los Aquí todos podemos tocar la moral Me va a reventar, eh Con los saltos me revienta Canguro, 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 canguro Es lo que veo aquí, eh No vale, no vale usar potenciadores No me haces sucio, hombre Vámonos Ojo No llega Lo he intentado, eh Lo he intentado Se ve que si estás en la bola No te deja saltar Pero oye, más o menos Estamos la cosa igualadita, eh Está la cosa más o menos igualadita No me puedo quejar Porque yo creo que estamos Igualando todo Ven aquí Vamos a hacer esto Vamos a ver Ahí está Toma por saco Oh, no, no, no Ahora no me huyas Odio, odio que se esté curando ahora, eh Es un sucio Es un sucio Porque cuando está él solo No es capaz de curarse Oh, me he comido las tres bolas La mía y la La mía y las dos suyas Jaja, que suena raro, eh Vale, no sacan muchas ventajas Ya no está la cosa tan igualada Me he distraído haciendo el bobo Y ya la cosa no está igualada ¿Han sacado ellos los traones? No, no, lo hemos sacado nosotros Perfecto Vale No Qué mal Qué mal control este personaje Pero bueno Mira los dos Cojo Ilegal no sé Pero me he reído de él un rato Vámonos No Arriba Uf No, me lo puedo creer Espérate Ojo He conseguido bogearlo, eh Vámonos Aguantamos ahí No me lo puedo creer Si llego arriba Me he conseguido un héroe Vámonos No me he caído, chicos Me he conseguido un jodido héroe de esto, eh Vámonos 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 Eh, le he golpeado Aunque esto ya que no No me lo puedo creer Me he salvado ahí todo el rato bugueadísimo, eh He encontrado la técnica de Kil, 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 kil Van a ganar ellos Pero chicos Ha sido muy buena, eh Ha sido muy buena Dámelo Ahí está, justo Perfecto Vámonos Vámonos No Me he quedado bugueadísimo, chicos En la pared Bueno, no ha estado mal Me ha estado mal No ha estado mal Me ha gustado No hemos conseguido la victoria Hemos conseguido una canica más Pero vamos a conseguir una victoria Así que no me quejo Porque creo que han salido buenas partidas No estaba mal La verdad es que le hemos votado bastante esta semanita a Reaper Root Ya lo que queda Creo que es una victoria Para conseguir el sombrerito Vale, porque si no me equivoco Quiero una victoria Vamos a verlo ahora después Tranquilos Y canicas Creo que faltan solo Dos o tres Vamos a salir Porque hemos jugado muchísimo Hemos jugado muchísimo Creo que le he pegado un vicio Durante este tiempo Para tener todo esto Y mira, chicos ¿Qué es lo que me falta de aquí? Me falta una victoria Y de aquí me faltan dos canicas Como os he dicho Ya no voy a seguir subiéndolo Voy a tenerlo hasta el máximo Y ya el próximo episodio Pues vamos a jugar con Doctor Embryo O con cualquiera de esos Para poder luchar con Tauna Que creo que nos faltaba también Y ya el resto de jugadores Pues iremos rotando Durante los siguientes días Si os apetece ver alguno en concreto Dejádmelo abajo en los comentarios Y nos vemos en la próxima Cracks Chau, chau